Oye, es bien bueno que me ha preguntado eso. Ayer estuve en San Félix. Un acto extraordinario. Primero, un acto histórico muy importante, porque son 200 años de la batalla de San Félix. Es la batalla que garantiza de verdad la conquista de Guayana y desde Guayana el triunfo en Carabobo. Ahora, fíjate, la cantidad de gente que había allí, para mí, cuando el presidente salió, eso parecía un acto de campaña presidencial. ¿Tú sabes cómo son los actos de campaña, Marín? Bueno, ese parece un acto de campaña presidencial. Mira, una avalancha de gente que desbordó la Casa Militar. Y aquella venía como río, porque tú sabes que eso es un valle rodeado de un cerro, ¿no? Que es el Cerro El Gallo. Cerro El Gallo. Y en las faldas del cerro estaba llena de gente, toda la falda del cerro. Cuando la cantidad de compatriotas vio que estaba terminando el acto, se lanzó y violentó el cerco de Casa Militar. Y aquello venía como cuando hay una avalancha con el hielo, así venía la gente, hacia Nicolás Maduro. Mira, en ese momento, bueno, le pasaban a uno por encima de todo. Y a Maduro le daban de todo. Yo agarré una pelota, una pelota de béisbol, de spalding, que le lanzaron al presidente, pero iba escrita con un mensaje, ¿no? Nicolás, tal cosa. Después yo se la vi al presidente en el avión. Pero hasta eso, ¿no? Que si una persona agarra un mango y le escribe, Presidente Maduro, tal cosa, Nicolás, un tomate. Si la gente busca cualquier medio. ¿Usted que fue protagonista de ese momento sintió violencia, agresión? Mira, yo no sentí ninguna violencia. Yo después vi en las redes que decían que si una señora gritaba tal cosa. Yo no la vi. Te lo confieso que no la vi. Pero si la gritó, ahí se podía meter cualquiera, ¿no? Se podía meter cualquiera porque era una avalancha terrible de gente, pues. Pero una cosa de amor. Maduro se sentía como si estaba en una campaña electoral en ese momento.